Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a enseñar como detallar un coche Para este video tenemos este Ford Focus RS Y como pueden ver la tarjeta Pues está bastante dañada Y el coche pues es perfecto para este video Porque no tiene ni un solo detalle, más que sus franjas El logo de Ford Es un casting bonito, pero hay mucha gente que se queja de que Los Ford Build no tiene detalles Así que pues hoy les voy a enseñar como detallarlos según mi forma Y bueno, pues Sin nada más que decir, para no se alarga la introducción Vamos a abrirlo Y bien, aquí tengo el carrito Pues como pueden ver no tiene detallados Ni faros, ni nada por el estilo Así que pues hoy les voy a enseñar Como se va a hacer, lo que necesitamos primero Son marcadores Yo uso estos marcadores permanentes Que tienen una punta fina Y una punta extra fina, esta es la que nos va a servir Para básicamente todo Yo tengo este que es De una marca McFind, pero yo generalmente Usa los Sharpie, yo les recomiendo bastante los Sharpie Ya no más porque este no pinta tan bien También vamos a usar un Sharpie plateado Igual de punta fina Y para detalles como luz, todo eso Uso estas pinturas acrílicas De la marca Vinci, aunque realmente no importa la marca Son pinturas así como las que venden en las papelerías Principalmente rojo, blanco y naranja Dependiendo de los coches pueden ir a colores distintos Y también unos palitos Realmente solamente me voy a usar uno Y esto es para aplicar la pintura Estos palitos los encuentran pues básicamente En las tiendas O sea, son cosas que encuentran fácil Las papelerías Y bueno, vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer Pues obviamente va a ser Va a ser lo más básico Yo les recomiendo una cosa Y eso es que seguí en el cartoncito Pues para saber cómo detallar el coche Más que nada los faros Que suelen tener unas formas muy peculiares O bueno, pueden buscar imágenes en internet Así es como yo lo hago Y como pueden ver La parrilla de este coche Es totalmente oscura Así que lo primero que hacemos Es detallar la parrilla Para eso quiero que Para eso es necesario que usen el fino Porque el fino puede llegar En lugares así difíciles de alcanzar Y aquí con mucho cuidado No salirse Del contorno de la ¿Cómo se llama? De la parrilla Pues aquí le van dando forma Básicamente estamos maquillando un carrito Si se dan cuenta Para estas partes Que ya no son tan finas Pueden usar la punta fina normal del Sharpie Y aquí le avanzan más rápido Aquí adentro también Me quedó un pedacito, ¿no? Pues aquí le damos con el finito Hasta que pues quede totalmente oscuro todo Si se dan cuenta Nos pasamos un poco Esto se quita fácil con un trapito Usamos un trapito para quitar esto De preferencia que esté húmedo Que no quede, tenga alcohol Porque si le ponen alcohol Pues va a ser un desmadre Alta manera Y bien, aquí tengo ya la parrilla La parrilla totalmente pintada Como pueden ver El Sharpie nos permite llegar A puntos más finitos Como este coche Que tiene muchas líneas Y todo eso Ahora pues lo siguiente Va a ser usar el Sharpie Para pintar los faros Aquí pues sí les recomiendo Que se basen en la foto del casting Y más que nada Que le presten atención A las líneas del casting Porque Hot Wheels Suele usar pintura algo gruesa Y en algunas partes Se pierden el detallado Aquí con cuidadito Sigue la línea Con cuidado de no pasarse Nada más dibujan el contorno Este coche tiene así un diseño Como si estuviera molesto Más o menos Es que esto Está algo difícil hacerlo En cámara La verdad Bueno Ahí quedó el primero Y ahora lo que hacemos Pues es pintarlo Totalmente de negro Para dar el acabado Ya después Con las pinturas Lo vamos a ¿Cómo se dice? Lo vamos a ir pintando Poco a poco Y bueno Vamos a repetir por eso Con el siguiente y el tarrazo Y bien Así es como queda Ya con ambos faros Ya pintados en negro Ahora lo siguiente Pues va a ser pintar Pintar estas líneas Ay cabrón Le puse aquí una línea Bueno Ahorita se la borro Bueno Lo siguiente va a ser pintar aquí Lo que son sus tomas Esto es así Esto está un poco más fácil Porque esto ya está un poco más Más visible Le dan con cuidado Aquí guíanse de las líneas del casting Primero dibujan el contorno Por así decirlo Ya después rellenan el interior Ahí está Y bueno Repetimos el proceso Y bien Así es como queda Ya prácticamente Ya usamos todo el sharpie Aquí dentro O bueno El marcador Y pues ya está agarrando forma Ya está agarrando forma Ahora lo siguiente Pues va a ser pasar para atrás Aquí esto es básicamente lo mismo O sea Primero Empezamos con el contorno Ay moví la cámara Empezamos dibujando el contorno De la calavera Y otra cosa opcional Que yo hago Es detallar pues básicamente Esas líneas que ven aquí Esas líneas de las puertas Y todo Hay gente que no le gusta Pero hay otras personas Que sí lo hacen Pues para que se vea más realista Según yo Yo sí lo hago Y bueno Eso está fácil Está fácil Pero deben tener paciencia Por ejemplo Lo pasan por aquí Y con mucho cuidado De no salirse Sigue la línea Ahí queda Hay gente que le gusta Porque dice que Le da más profundidad Del casting Y que Inclusiva aparenta Tener movimiento De las puertas Ahí se van con cuidado Si se dan cuenta Aquí me salió un poco Pero tengan Tengan cuidado Es que está un poco difícil Hacerlo en cámara La verdad Después el spoiler También le pasan Un poco aquí El contorno Son cosas que yo hago Pero si ustedes Quieren hacerlo También Aquí está un poco Más difícil Aquí arriba Pero ahí vamos Y así se van También estas líneas Aquí del Del techo Bueno Para no hacer Más largo el video Voy a detallar Todo esto Y enseguida vuelvo Y bien Aquí tenemos La carretera Ya totalmente Pintada Y delineada Como pueden ver Pues según yo Si le da Aquí A partir de aquí Ya va cambiando El casting La verdad Aunque todavía Nos falta algo Todavía nos falta Pues mucho Para que se vea bien Otra cosa Que yo hago Es agarrar El Sharpie Y pasarlo Aquí en el Contorno De las ventanas Igual Para darle Más profundidad Al vidrio Y para simular Las molduras Igual Ven este poste De aquí Igual aquí Le paso El negro Con cuidado No pasas A la ventana Y así lo van haciendo A básicamente Todas las puertas También aquí Al parabrisas Al medallón Para hacer esto bien Lo mejor sería Abrir el coche La verdad Eso es ya Si ustedes quieren Abrirlo Y así se van A todas las ventanas Bueno Una vez ya Tenimos las ventanas Como pueden ver Ahí ya se empieza A notar el negro Ya quedó Todo totalmente Alineado Ahora algo fácil Usamos el charpi plateado Y aquí se lo pasamos A los escapes Como pueden ver En este tipo de coches Nomás lo van a usar Para los tubos de escape Pero si Tienen coches clásicos O algo así Si van a usar mucho Este para los cromos Todo eso Ahora donde deje la tapa Aquí está Bueno Ahora lo siguiente Será basarnos En el propio cartón Del coche O en una imagen Real del carro Para empezar A detallar Lo que vienen Siendo los Los faritos Para estos que usan El palillo De madera Porque pues Necesitamos algo fino Aquí mi pintura Aquí mi pintura Ya se está acabando Trata de buscar La parte que sea Más puntiaguda Y por lo tanto Más fino Y bueno Viendo aquí Cómo es el naranja Pues Está como Aquí un extremo Del faro Y está como A la mitad Pueden Pensar No más que enfoque Esto Aquí con mucho Cuidado Lo empiezan A aplicar Ahí va Ahora lo siguiente Va a ser usar El color blanco Uy cayó Un poquito Para pues Todo lo que sea blanco Que es básicamente Toda la parte superior De preferencia Usen la otra punta Cuando cambien de color Para que no se No se mezcle Aquí con mucho cuidado Pues de no mezclarlo Nos vamos Y ahí está Y ahora como toque final Ahora vamos a agregar Vamos a agregar Los pequeños faros Solo que pongan Puntos muy finitos Ahí está Como pueden ver Ya da Ya da un aspecto Más realista Así Y bueno Repetiré el proceso Con el Con el otro faro Porque este video Ya está yendo muy largo Y otro rezo Y bueno amigos Así es como queda El coche detallado Al menos por el frente Usándose la misma técnica Con el palito Porque pues el palito Es muy fino Y con eso podemos darle Así es como queda Ahora pues lo siguiente Es pintar las calaveras Y en eso pues Voy a tener que salirme De aquí de la grabación Y enseguida vuelvo Para mostrar el resultado final Y bueno amigos Así es como queda Finalmente el coche Ya terminado Totalmente detallado Aquí podemos ver El frente Personalmente No soy experto En esto Pero creo que se ve Muy convincente En mi opinión En mis gustos Y así queda por detrás Yo les recomiendo Que busquen fotos En google Y ahí se Y ahí se basen En el coche Así es como lo hago yo También con mucho cuidado Detallé aquí La sigla que dice RAC Con este mismo marcador Detallé aquí El interior de los escapes Para darle profundidad Por debajo Pues nada Y bien Así es como queda Muchas gracias por ver Espero que les guste este video Y nos vemos pues Para nuevos videos de carritos Así que Hasta luego